¡Hey cracks! ¿Cómo están esos fans del PSG, esos fans del Neymar? ¿Qué creen? El día de hoy venimos con un video espectacular de su crack favorito, de ese ídolo de muchos de ustedes. Estoy seguro que varios de ustedes que están viendo este video quieren aprender mínimo un truco de este crack. Y es por eso que venimos con este increíble y poderoso top 5 de trucos que realiza este crack. Así que si tu pasión es el fútbol y aún mejor en esta cuarentena quieres seguir entrenando y aprendiendo trucos nuevos, este video crack es para ti. Sin más por agregar, empecemos con este video. Muy bien cracks, para este primer movimiento como podrán ver es un pequeño flick-up que hace Neymar, que es uno de sus favoritos y aparte tiene mucho estilo con este pequeño giro 360 y taconazo letal que le agrega. Lo primero que vamos a hacer para entrenar este movimiento es aprender a levantar el balón de forma derecha, que sea justamente como lo están viendo en su imagen, que no se vaya tanto ni a la izquierda ni a la derecha, para que les quede lo más perfecto posible para que el movimiento no se les complique. Lo siguiente es aprender a rebotar el balón en nuestra pierna de apoyo. Como lo están viendo en su pantalla, hay que rebotar el balón justamente por el área de nuestros dedos del pie, para que rebote de una manera precisa y de igual forma derecha. Tercer y último paso cracks, vamos a trabajar este pequeño taconazo, por así decirlo, de igual forma derecha y elevada, pero agregándole un giro. Este giro es el que le va a dar todo el flow al movimiento, así que prácticalo bastante crack para que a la hora de que unas con todos los demás pasos te salga a la perfección. Este siguiente movimiento es una combinación de un ATW, una vuelta al mundo y un hop the world o salto al mundo. Simplemente es combinar estos dos movimientos y se verá de igual forma como lo hace Neymar. Solo que aquí hay dos maneras de hacerla como lo hace este crack. Tanto metiéndole unas pequeñas dominadas para acomodarte o hacerlo de forma consecutiva. Cualquiera de las dos es correcta. Y bueno cracks, para practicarlo vamos a comenzar realizando un movimiento de ATW pero incompleta hacia afuera. De esta forma entenderás cómo realizar el primer toque inicial y te ayudará muchísimo para mejorar tu técnica. Lo siguiente es practicar el aterrizaje del mismo realizando este movimiento dejando botando el balón en el piso para que se te facilite y te acostumbres a este movimiento. Y ahora sí crack, ya puedes realizarlo de manera completa la vuelta al mundo. Si es que tenías alguna duda, algún pequeño fallo por ahí que por eso no podías hacerla de manera correcta, con esto ya la tendrás a la perfección. Y ahora lo siguiente, de igual forma vamos a trabajar el otro pie. También vamos a dejar botar el balón en el piso para que poco a poquito nos acostumbremos a este movimiento y aprendamos a aterrizar de forma correcta el balón. Y por último amigos, vamos a darle ese pequeño toque final, por así decirlo, con el que cerramos la combinación de Neymar, que es darle una dominada y al mismo tiempo realizar un hop de work con la pierna no dominante. Y ahora simplemente une los pasos y te saldrá esta combinación. Esta siguiente combinación es parecida a la anterior amigos, pero aquí digamos que vamos a hacer todo con el mismo pie. Vamos a hacer dos vueltas al mundo, una hacia afuera y una hacia adentro. Como ya trabajamos en el truco anterior, en la combinación anterior, la vuelta al mundo hacia afuera, ahorita nos concentraremos en hacerla hacia adentro. De esta forma, dejamos botar y realizamos el movimiento. Ahora bien, algo que te ayudará muchísimo es este ejercicio. Realizar el bote en el piso, pero simulando realizar las dos vueltas al mundo. Como podrán ver, esto ayudará muchísimo a tener más confianza con el movimiento y a que lo perfecciones de una manera muy efectiva. Y ya por último, este ejercicio sin duda te ayuda, sí o sí, crack, a que perfecciones esta combinación doble que hizo Neymar. Deja botar el balón en el piso y realiza la siguiente ATW. En teoría, aquí estamos haciendo las dos ATW, simplemente agregándole un pequeño bote. Esto es nada más para ir entendiendo el movimiento y no tengas ningún problema en hacerlo. Para este cuarto truco, crack, créeme que es uno de mis favoritos, ya que se me hace demasiado elegante, ya que simplemente agarras el balón de bote pronto y realizas un hop de world, así de fácil, así de sencillo. Vamos a comenzar dejando botar el balón en el piso y realizar el primer movimiento de bote pronto. Como que le damos justamente con parte interna de nuestra pierna dominante hacia adelante, pero es un pequeño y delicado toque para no perder control del mismo. Lo siguiente es practicar el hop de world, pero como de una forma diagonal, nos lanzaremos el balón para simular el movimiento final y que sea lo más parecido al truco completo. Y créeme que con esto, simplemente uniendo estos dos y sencillos pasos, te saldrá este truco. Y ya para cerrar con broche de oro, cracks, vamos a cerrar con un trucazo de freestyle. Así es amigos, este truco se llama Homie Tausani. Y simplemente es la combinación de un ATW con un hop de world. Como ya lo vimos en los ejercicios pasados, simplemente es unir estos dos. Lo primero que vamos a hacer es realizar este movimiento, pero por separado. Similar a como hicimos el anterior, en donde hacíamos un ATW hacia adentro y un hacia afuera. Aquí, de igual forma, dejamos botar el balón en el piso y simular el movimiento para irle entendiendo. Y una vez que ya te sientas más en confianza, lo que puedes hacer es dejar botar el balón en el piso y dar un pequeño salto de forma lateral, pasando tus pies encima del balón. Yo sé que al principio te puede dar un poco de miedo, crack, pero créeme que poco a poquito se te va a ir perdiendo el miedo y te saldrá a la perfección. Espero les haya gustado el video del día de hoy y aún espero más que de verdad lo practiquen en su casa, en un pequeño espacio donde tengan disponible, obviamente sin romper la pantalla, los floreros de su mamá. Así que tengan cuidado, cracks, pero sin duda deben de entrenar estos trucos. Recuerda dejarnos tu poderoso like si es que te gustó este video y comentar en la parte de acá abajo qué te pareció este video y qué próximos videos quieres ver aquí en Titanes. Obviamente seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecen aquí debajo para que no se pierdan ningún video ya que subimos todos los martes, viernes y también domingos. Bueno amigos, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.